desde costa rica ya con un ocular de 6.000 milímetros y lavar load de 2 a lo que se puede ya con un buen aumento ya salen en el mismo campo de visión del ocular ya aquí ya Júpiter comienzan a versele en ya las bandas ahí tenemos a Saturno hay bastante turbulencias que ha habido mal clima hoy entonces se va a ver se va a ver un poquito feo pero bueno ahí es lo en las fotos queda mejor y aquí lo difícil es lograr un mejor enfoque ya que bueno ahí ya se ven las bandas y se ve Saturno bien creo que es la mejor imagen que voy a tener del día de hoy vamos a dejarlo así para recordar este momento esperando que mañana y ojalá ya el lunes el día que está más cercano quede más bonito